Hola, soy Ángela y estás viendo Arcade's Books. Hola gente linda del canal, bienvenidos sean todos ustedes al primer video de 2019 y pues no se me ocurrió mejor forma de comenzar a subir videos en este nuevo año que hablándoles a todos ustedes de cuáles son esos libros que a mí me han encantado, impactado o dejado alguna razón por la que quiera mencionarlos en este top en el día de hoy y cuáles son aquellos que sí me han dejado razones por mencionarlos hoy, pero no positivas. Así que mis chicos, pónganse cómodos y prepárense para este nuevo video que me tiene tan emocionada. Por supuesto, coméntenme aquí abajo en la cajita de comentarios cuál es el mejor libro que leyeron en 2018 y cuál es el peor. Estaré pendiente de todos los comentarios dando corazoncito a cada uno de ellos, así que no son tímidos, coméntenme, coméntenme. También me gustaría que me cuenten si han leído alguno de estos libros o si les interesa. Sin más preámbulos, ¡vamos allá! Quiero comenzar admitiendo, chicos, que en este año no alcancé la meta de lecturas que me propuse en principio porque estaba terminando mi carrera universitaria. Hice algo que sabrán si me siguen en redes sociales y si no lo hacen, ¿qué están esperando? Me restaron mucho, mucho tiempo de lectura y lastimosamente aquellas lecturas que hice, la mayoría, fueron indiferentes. No estuvieron mal, pero tampoco estuvieron bien. Bueno, la vida sigue. Tenemos un año, un lienzo limpio para mancharlo, para hacer de este año lo que queramos y eso me tiene muy, muy optimista. Ahora sí podemos comenzar con los 7 libros más amados, impactantes para mí, por supuesto, que leí en 2018. En séptimo lugar voy a hacer esta mención de honor no a un libro, sino a dos, que son las colaboraciones que hice con escritores en 2018. Y no es porque ellos hayan tenido la amabilidad de enviarme sus hermosos libros, sino porque en realidad son libros que disfruté muchísimo. Ambos libros de autores colombianos. Este, de Maldición de Sofía, es de Cristian David Silva. Lady Killer es de la autora Isa Quintín. La Maldición de Sofía nos va a contar la historia de Nicolás, quien nos narra en primera persona sus vivencias a partir de la muerte de su mejor amigo Daniel, cuya novia Valentina era el amor platónico de Nicolás. Así que tiene ese encuentro de sentimientos entre culpa y entre satisfacción de saber que al fin va a poder acercarse a esa chica de sus sueños. Pero nada es fácil en la vida y de repente va a comenzar a suceder una serie de tragedias a partir de que llega al vecindario de esa chica una mujer llamada Sofía. Encantadora, sensual, irreverente y por supuesto llena de sorpresas. The Lady Killer, las reseñas se las dejo por acá. También se trata de un cambio y un radical que recibe la vida de esa chica cuando descubre a su novio, su amado y perfectísimo y sensual novio, siendo la infiel, todas las cosas que ella tiene que vivir en ese luto de tratar de desprenderse de una persona que aún así sigue persistiendo e insistiendo en que debe seguir juntos. Es una novela también erótica, así que si no les parece interesante por lo que les acabo de contar, pues les parecerá interesante por ese otro motivo. En sexto lugar está este pequeño aperitivo que tengo para ustedes, llamado La Espía de la Colona. Este es un libro que le compré en la Filbo de Bogotá, estuvo súper, súper barato. Me hizo sentir cosas que hace mucho no sentía con una novela romántica. Es muy enganchadora además, tiene unos diálogos entre los personajes principales que me tenían totalmente enamorada, hipnotizada. Tiene esa relación que yo amo tanto, que es en amor-odio. Esta novela nos va a hablar de La Vida de Lady Philippa de París, que me encanta ese nombre. Si pudiera en mi Twitter ahora mismo quitaría a Kidsbooks y me pondría Lady Philippa de París. ¡Qué elegancia! Esta es una chica que es una gran estudiosa de la filosofía y la ciencia y le encanta participar en los debates que en 1172 había y que eran reservados para hombres. Y por esa situación, muy propia de esas épocas, se catalogaba a la chica de promiscua. Total que resulta ser ella la candidata ideal para espiar a un hombre que al parecer está traicionando o haciendo planes para traicionar a la corona. Así que el encantador, sensual, caballeroso y muy varonil, Huge... 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 Huge de Oxford... De Wexford... Es uno de los hombres en los que el rey Enrique tiene más confianza, así que le encomienda en la misión de reclutar a Philippa y adentrarla en esa aventura en la que ambos enfrentarán peligros, dificultades y esa pasión que aflora entre ellos dos, inevitablemente, a medida que ejecutan su plan. ¿Les saldrá bien o les saldrá mal? Ritmo y todo. Y en quinto lugar está... Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, de Amelia Andrade. Este es un libro con el que, no sé, al principio dije, tal vez me equivoqué a comprarlo, tal vez es para niños y no para gente de mi edad y me sentí anciana y me sentí adulta por primera vez y fue terrorífico, pero después descubrí que este es un libro sobre ansiedad, así que, pues, me cayó muy bien. Y es... Y es que Amelia Andrade tiene una forma muy particular de darnos consejos. No son consejos como, esto es lo que debes hacer y esto es lo que no debes hacer, sino que son cosas tan sutiles que van llenando tu mente hasta que descubres que empatizas totalmente con la autora y que estás conociendo una parte de ti que estabas ignorando antes y que tal vez era la razón de tus problemas. Esto lo logra con esta suerte de recopilación de pensamientos, de pequeñas historias sobre el miedo, la inseguridad, la ansiedad, los temores que cotidianamente nosotros pensamos que son insignificantes, pero, de hecho, pueden ser esas cosas que hemos estado dejando de lado la raíz de algo mucho más profundo. Un libro con el que más allá de conocer al autor nos conocemos a nosotros mismos, así que súper recomendado este hermoso, maravilloso libro. En el puesto número 4 está El Marqués de Sade con Justine o Los Infortunios de la Virtud. El libro es muy corto, es esto, pero con sólo eso podemos hacernos una idea de qué es lo que evitaba la mente del Marqués de Sade porque la manera en la que lo plasma sí es muy perverso y muy pervertido. Es una forma muy pesimista de ver el mundo, repudia con mucho énfasis las religiones, sobre todo la religión católica cristiana y rechaza y desprecia sin ningún temor todo lo que tenga que ver con aquello de que ser bueno de alguna forma te va a compensar. Y de ello somos testigos recorriendo la vida y las desventuras de nuestra querida Justine, quien es una chica inocente, cándida, muy buena samaritana, que siempre procura preocuparse por el otro, ser una buena cristiana y dar lo mejor de sí, y sin embargo las desgracias la persiguen. El hombre es, pues, naturalmente malo, y en todas las situaciones de la vida, los males de sus semejantes pueden convertirse en execrables placeres para él. Así que después de leer esto pude entrar a YouTube y ver videos como estos sin sentir ningún tipo de remordimiento. Gracias, Marqués de Sade. No, pero hablando de serie es una novela muy reflexiva, sobre todo nos hace pensar en qué tipo de sociedad vivimos, en la hipocresía, que encubre ciertas ideologías. Si quieres madurar un poco más y tener un punto de vista más crudo y más real del mundo en el que vives, pues le justino los importunios de la virtud. También tenemos a este hermoso libro de José Asunción Silva, que es poesía completa. Chicos, si ustedes quieren comenzar a incursionar en la poesía, este autor es de lo clásico, de lo que más recomendaría yo. Tiene un estilo bastante adornado, es muy estética este tipo de poesía. José Asunción Silva es un maestro en el uso de la palabra, yo admiré cada una de sus obras. Este libro me hizo aprender mucho, para esas personas a las que les gusta escribir va a ser excelente. Así que la poesía de José Asunción Silva, poeta por excelencia, reconocidísimo aquí en Colombia, muy recomendado para todos ustedes. En el puesto número 2 están Otras maneras de usar la boca, de Rupi Kaur, o como se pronuncia, sigo sin tener idea. Chicos, este es un libro del que les hablé en el haul, que hice de los libros que compré en la Filbo de 2018. Y nuevamente quiero resaltar lo mucho que disfruté de estas palabras, de esta forma tan poco pretenciosa, tan sencilla, tan natural, en la que ella refleja la feminidad y temas mucho más fuertes, como lo son el abuso, los maltratos. Y se divide en el daño, el amor, la ruptura y finalmente la cura. Su estilo de escritura es extremadamente sencillo, de hecho hay gente que critica mucho si esto en realidad se puede considerar poesía, porque más bien son pensamientos y reflexiones de la autora. Me hizo sentir mucho más madura, mucho más empática con mi género, así que súper, súper, hiper, mega recomendada. Y por último, en primer lugar, tenemos a El Lobo Estepario de Herman Hayes. Este es un libro que me ha dejado alucinante. Yo creo que este fue el año en el que encontré más libros en los que me sentí plasmada yo misma, plasmados mis pensamientos, es como si alguien hubiese encontrado las palabras adecuadas para darle voz a mis propios pensamientos. Con Herman me pasó que yo comencé a pensar que yo soy una loba esteparia. No tendrá ningún sentido ahorita, pero déjenme comentarles de qué va este libro y me entenderán un poco mejor. Herman Hayes lo que intenta con este libro es representarse a través de este personaje. Harry Haller, un hombre burgués que está bien económicamente, que tiene todo para vivir una vida tranquila. Y El Lobo Estepario, ese ser insaciable, siempre insatisfecho del mundo porque siempre busca algo más. Algo que el mundo no está dispuesto a darle porque la vida es mucho más sencilla de lo que logra concebir a través de la personalidad de El Lobo Estepario. Después de pensar una y otra vez que la cuchilla de enfeitar es su último camino, su última parada y su única solución, conoce a la bellísima Hermini. Hermini es una persona que llega a rescatar a nuestro querido Lobo Estepario, Harry Haller. Y le comienza a mostrar que el mundo, tan simple y tan burdo como es, tiene muchas cosas que son disfrutables incluso para una persona tan escéptica, tan descreída y tan violenta y antisocial como lo es Harry. Entonces comienza a enseñarle a esta chica los pequeños placeres que tiene por ofrecer el mundo, como son el baile, la bebida, el sexo, algunos vicios por ahí. Y el teatro. Este libro me dejó pensando demasiado, no tanto por su trama sino por las reflexiones que contiene. Y es un libro con el que siento que tengo un punto de referencia para expresar muchas veces como yo misma me he llegado a sentir en el mundo en el que vivo. Ahora bien mi gente linda, quiero finalizar este top, obviamente con los tres libros que a mí no me gustaron del año que pasó, en 2018. No, iba a poner la tinta pero dije, es que es muy obvio porque hice muchos vídeos de la tinta y ustedes pudieron apreciar que no es uno de mis libros favoritos precisamente. Así que, es que hoyamos todo este top. Entonces chicos, en primer lugar está Carlos Ruiz Afón con El prisionero del cielo. Está muy bien escrito, siempre es una delicia leer algo de Carlos Ruiz Afón por la impecabilidad de su estilo, de su pluma, su sensibilidad. Es un excelente narrador de historias. Así que yo creo que cualquier cosa que escriba este hombre a mí me encantaría por el solo hecho de la forma en la que él escribe. Pero la trama fue muy decepcionante para mí. Nos internó en la vida de un personaje por el que, en primer lugar, yo no sentía mucho interés desde el principio. Y, en segundo lugar, acompañó la trama del prisionero del cielo como tal, ese personaje en el que les digo que se hace mucho énfasis, con una subtrama de algo de celos y de una posible infidelidad que en realidad no me convenció en absoluto. Se me hizo como que es un capítulo relleno y no da algo especial a toda la historia del cementerio de libros olvidados, que es una de mis sagas hasta el momento predilectas y que ya me falta solo el último libro. Veremos qué pasa. En segundo lugar está Opio en las nubes. Dios mío, yo sé que ustedes, muchos de ustedes van a decir Ángela, ¿pero qué te pasas? Es un clásico, es que Rafael Chaparro es un maestro y se parece a Andrés Caicedo, que por cierto, si no son de Colombia, les comento, Andrés Caicedo es un hombre que se suicidó a los 27 años y que fue muy controversial su obra. No me ha gustado lo que he leído de él. Y si Opio en las nubes de Rafael Chaparro pretendía asemejarse en algo a esa obra, pues ya entiendo por qué tampoco me convenció. Sí, me encantó las partes en las que habla Pink Tomate, que es el gato de amarilla, que es la protagonista, pero hay un momento en el que puedes usar la libertad que te otorga la literatura para expresar tus ideas de una forma muy poco convencional y eso está muy bien, pero cuando te excedes y comienzas a sobrepasar los límites de esa libertad que te permiten las reglas gramaticales y el correcto uso de ciertos recursos literarios, pierde todo su atractivo, pierde su brillo, comienza a parecer algo genial y de repente se vuelve pretencioso, que siento que a veces se hizo de lo más que nunca, que como que simplemente dejó fluir todo lo que tenía en su mente y no se preocupó porque tuviera algún sentido. De todo se aprende chicos en esta vida y de esta obra aprendí a relajarme un poco más con la estructura de las cosas que yo escribo, porque a veces pienso que tiene que estar muy organizado todo y a veces hay cierta simetría en el desorden que nos da originalidad y nos hace únicos al escribir y hay que ceder a veces a eso, pero no descarrilarse tanto como pienso que lo hizo Rafael Chaparro en esta obra. Y el último libro no lo tengo porque ya lo regalé, lo compré en la Filbo y lo pueden ver en el haul que hice de los libros que compré en esa feria. Se llama Sueña de Lisa McMahon, si ya no reprimí ese terrible recuerdo de haberlo leído. Chicos, es un libro que no me gustó en absoluto. Comenzó con una permisa muy buena, la trama, de hecho dije, eso tiene potencial, es sobre una chica que puede meterse en los sueños de las personas, tiene una vida muy difícil, tiene una madre que es alcohólica, tiene traumas de su infancia, sin ella quererlo se ve arrastrada, si los sueños de algunas personas que de hecho son pesadillas y son experiencias terribles para ella. Creo chicos que lo que mató absolutamente el estilo de esa obra fue en primer lugar todo el tiempo que se toma en ese pequeño folletico que es ese libro, que por cierto me costó horrores terminar. La lentitud que ella toma para abarcar la trama principal, sí, es una chica con un don. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Se pone a narrar cosas que son totalmente irrelevantes para la trama y después lo poco que esperas que pase se torna supremamente predecible. Tenemos un romance que no encontré en absoluto atractivo, trata de llevar un drama y no lo logra. Sentí que era como un diario militar o algo así porque pone viernes 4 de enero, 4 y media de la tarde. Estoy en mi casa, me levanto a hacer el café, miro por la ventana y hay un perro. El perro me observa y siento que me recuerda a mí misma en el pasado cuando... ¡Ay, Dios mío! Lo más impactante de este libro en particular es que hay dos más de esos, es una trilogía. Y bueno chicos, fui muy cruda con ese último libro, disculpen por eso. Espero que esta lista les haya gustado, que puedan sacar algo de esto, que les ayude en su elección de libros de 2019. Igual comenten ustedes, como les decía antes, cuál es ese libro que a ustedes les encantó de 2018 y cuál es ese que odiaron. Y pues mi gente hermosa, sin ser más por el día de hoy, si es la primera vez que ven uno de estos videos, por favor no olviden suscribirse, darle like a este video si les ha gustado y por supuesto nos vemos todos ustedes en la próxima sesión de Art Kids Books. Un abrazo y muchos besos. Adiós.